Como dijo un viejo amigo una vez que me dijo que cantaramos una canción y le dijo, pero tal vez no sea de feo, no, me dijo con que canta los sapos, me dijo que son más feos que yo, me dijo que yo soy bonito, no voy a cantar. ¿Verdad? Bien divertido este Gilberto. Es una realidad, le decía. ¿Sí? Sí. Entonces me voy a sentar del día adentro en la sierra para que me venga sacando. Él va a utilizar la sierra ahorita. Sí, sí. Voy aquí. Durante el día él se mantiene así, más que todo en el suelo. En la marca también. O en la marca. Sí. Me gusta mucho la marca en esta silla y como me gusta estudiar la biblia, como va a tocar la guitarra. Qué bueno, ¿verdad? Sí. Entonces, gracias a Dios porque sin ir a la silla, ¿verdad? Yo fui a la escuela y aprendí a leer y ahora pues yo le paso leyendo la biblia y. Sí, eso es lo bueno. Me divierto mucho y dice que la palabra de Dios es maravillosa. Sí, es verdad. Porque la biblia dice, buscar al señor que pueda ser hallado. Sí. Llámalo de que está cercano. Sí, es verdad. Porque él es un Dios que aunque es, mucha gente cree que Dios está en el cielo, pero Dios está en todo lugar. Sí, así. Porque dice la biblia que el mundo y sus plenitudes son de él. Sí, es verdad. Todo lo que ha creado es de él. Así es, Gilberto. Sí, sí. El bonito es lo que dice Gilberto. Sí, es verdad. ¿Y el güiro? Ahí está. Ya tiene práctica. Ya estamos agarrando un poquito de plástico Para sentarnos en la silla de ruedas Sí ¿Y la dominas tú solo? Sí Vamos a los personas aquí así Vamos Estos me ayudan Pero cuando voy a la iglesia aquí me llevan Ah, sí Este, el ver aquí Él me ayuda Ah, qué bueno Por ahí estamos Ahí está bien Ah, este Por ahí hay un amigo que se llama Orlando Argueta Y me dijo que quería escucharlo cantar Vamos a cantar Vaya Bueno, es un gusto no llegar Con Silberto Saludarle de nuevo a Silberto Silberto Es una persona así bien activa Sí Bueno, miren Este Querida gente que nos miran por ahí Queremos Quiero agradecer Y saludar En este video Este video es gracias A cuatro personas suscritas aquí Allá Orlando Argueta Nelson Romero Mateo Romero Y Emily Y Emily Argueta Una niña de 12 años Eh, tenemos En nuestras manos Un dinerito Que gracias al esfuerzo De estas cuatro personas Lo vamos a hacer llegar aquí A Gilberto Eh, nos pidió Don Orlando Que cuando estuvieron por aquí Que si Junto a Bueno, que Gilberto Cantara Tanto un millón de amigos Entonces lo voy a ayudar Vamos a cantar esta cancioncita bonita Ahí para nuestro amigo Orlando Argueta Y para las otras personas Y también para la niña de Ah, sí Eh, estas personas Estos suscriptores Ya hicimos unos videos Con su ayuda Verdad Y que unidos ellos Reunieron esos fondos Para enviarlos Incluso Incluido la silla de ruedas Que regalamos a niña Matías Sí Así que Muchas gracias Un gusto enorme Llegar por aquí Y vamos a cantar Después vamos a hacer La entrega De la ayuda económica ¿De acuerdo? Sí, sí, está bien ¿Ayuda a la iglesia o no? Este No, es que aquí los días Vamos a hacer Y no hemos ido Porque es como Teresa no está También toca Quédame aquí cuidando Los niños también ¿Dónde anda Teresa? Anda por el pueblo Ah Entonces Cuando ella sale Me quedo yo Y cuando ella Cuando ella se queda Voy yo a la iglesia Es que vamos Una vez cada uno Pero esa es la esposa De Ismael Sí Mi señora Ella es la que me da aquí La comidita Me lava la ropita Ella es la que está Viendo por mí Porque Desde que murió Mi mamá pues Ella es la que se ha hecho Responsable De cuidarme a mí Ella cuidaba también A mi papá Pero lástima Que mi papá Él ya murió Pero he quedado yo aquí Con ellos Y me ha dicho ella Que mientras vida Tenga Pues aquí vos Estás con ellos Entonces Yo sé que para mí Es una buena persona Porque después de mi madre Ella ha sido La que ha cuidado de mí Ah, sí Ah, sí Silberto La experiencia De vivir Así como Alguna silla de prueba No ha sido fácil Tal vez Miren No ha sido muy fácil Que se diga Porque uno sufre Este Más cuando Tal vez hay alguna alegría En alguna parte lejos Que dicen que va a estar bien bonito Y ver que los demás van Y ellos no quieren ir Y no poder Entonces Pero para eso También Dios Pone personas buenas Que le ayuden a uno Porque tal vez No todas las personas Quieren ayudarle con dinero Pero hay que sea Con alguna plástica Entonces Hay gente que viene A platicar conmigo Entonces Yo ya con eso Me siento un poco Más tranquilo Entonces Y le doy gracias A Dios De que yo no fui a la escuela Y yo aprendí a leer Yo paso leyendo la Biblia Y me regalaron Su hija de guitarra Y pongo Tocando la guitarra Por otro Aunque no puedo muy bien Pero Primero Dios Un día voy a aprender A tocar la guitarra Y le voy a cantar al Señor Gracias Un gran ejemplo Para nosotros Entonces Vamos a cantarle A nuestros amigos Y especialmente A nuestro amigo Orlando Argueta Tiene apellido Argueta Tal vez hasta familia Con mi papá Porque mi papá Se llamaba Abelino Martina Argueta Puede ser Que esa familia Sí Entonces Orlando Nelson Mateo Y Emily Emily es hija De nuestro amigo Orlando Vamos a cantar aquí Con Gilberto Gilberto le va a cantar Y yo le voy a Tentar de ayudar En algo Sí Yo solo quiero Mirar los campos Yo solo quiero Cantar un canto Pero no quiero Cantar solito Yo quiero Un coro De pajarito Quiero llevar Este canto Amigo A quien lo pudiera De ser Y yo le voy a cantar Quiero tener un millón De amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener un millón De amigos Y así más fuerte Poder cantar Vengan conmigo Yo quiero tener un millón Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero tener un millón De amigos Y así más fuerte Poder cantar Yo quiero amor Siempre en esta vida Sentir calor de una mano amiga Quiero a mi hermano Quiero a mi hermano Quiero tener un millón de amigos Y así más fuerte Poder cantar ¿No falta algún mundo o no? ¿No falta alguna estrofa? Creo que quedó hasta lleno mate De Gilberto Bueno, muchas gracias Aquí Gilberto ya cantó con nosotros De alguna manera Es complacer el deseo De la gente Que nos está mirando por aquí Quiero dar un saludo A mi amigo Orlando Que me va a ver allá A través de este video Y le quiero decir Que muchas gracias Y no le voy a decir Que soy un profesional Para cantar Pero espero que Por lo menos Ver una sonrisa En sus labios Al oírme cantar Muy bien Yo me siento contento De que estén aquí Y gracias a la gente De buen corazón Que colabora conmigo Así es Gilberto Gracias Y gracias a ustedes Por venir Muy bien Gilberto Le vamos a entregar Entonces la ayuda Que mandan estas personas Orlando Argueta Nelson Romero Mateo Romero Y Emily Argueta Así es Vale mencionar Que Emily Es una niña De 12 años Así es Pues le voy a enviar Un saludo A todos los amigos Allá por aquí Pero me van a ver En este video Tanto como a mi amigo Orlando A Nelson Y que me dijo Mateo Ah y Mateo Que lleva el nombre Del apóstol De que es en la Biblia Y Emily Y Emily También les quiero Un gran saludo Y un abrazo A la distancia Y primero Dios Un día Los vamos a conocer Y vamos a estrechar Nuestras manos Porque es la alegría De toda la gente Que comparte conmigo Primero Dios Un día Los vamos a conocer Ser en persona Es bonito ver Y saber Conocer las personas Que están de nuestra parte Y platicar con ellos Muchas cosas bonitas Porque los buenos amigos Siempre se recuerdan Y quiero decirles Que voy a orar mucho Al señor Por ello Porque en todo Le vaya bien Porque yo me siento Contento De que me ayuden Y los amigos Que están aquí Pues también Yo me siento contento De que hayan venido Y muchísimas gracias Por esta ayuda Que me van a entregar ahorita Muy bien Gracias a ustedes Y a los amigos Que me van a ver En este video también Bueno Muchas gracias 100 dólares son Cuéntenos Vamos a contarlo Porque ven que el pisco Se hizo para contar Y pues voy a comenzar a contar 10 20 30 40 50 Y 60 80 Porque este es día 20 Y aquí van los 100 Muchísimas gracias Aquí le queda el sobre Para que lo guarde Si quiere comprar Vaya sacando Ahí Y aquí va sacando De la cancilla Yo me gusta comprar Las cositas Como verduritas Para que están La esposa de mi hermano Me gasotitas Pescaditos Cuando pasa pescado Que van vendiendo Y me gusta comprar Para tomarme A mi sopita De pescado Muy bien Entonces yo por lo que le agradezco A la gente A pesar de que yo no puedo Trabajar Hay gente de buen corazón Que están conmigo Y me ayudan Entonces gracias a ustedes También por haber venido Y tráeme este bonito regalo Muy bien Gracias a Gilberto Nos dejan allí sus likes Si les parece lo que hacemos Al que vea este video Le mando un saludo Aunque no lo conozca Pero le mando un saludo Porque todos merecemos respeto Merecemos amor Merecemos cariño Y compresión A las demás personas Muy bien Así que gracias a las personas Las puertas de esta casa Están abiertas Están abiertas Para la hora Que ustedes quieran venir Muy bien Muchas gracias Cuando vienen Y los visitan Entonces Yo me siento contento Con las ayudas Que me manda la gente Y con platicar Con ustedes Porque uno tiene Muchas cosas Que platicar Con las perdones Pues en mi persona Yo me siento contento Cuando alguien me visita Y platicamos Hay que ver Muchas cosas bonitas Porque vaya Hoy en estos momentos Yo me siento triste Por la fe Que mi papá ya murió Pero Si hace esto Tarde o temprano Iba a suceder Pero Dios ha puesto personas De que siempre están conmigo Y si sea con una plática Ya me siento un poco Consolado aquí Gracias Muy bien Gracias entonces Gilberto Que hemos platicado Gracias a quienes nos miran Por ahí A donde quiera Que llegue este video Un saludo fuerte Abrazo para todos ustedes Se nos cuidan Y por ahí Les llegamos Con algo más Que Dios les bendiga Y les guarde Dejan like por favor